Bueno, una de las grandes propuestas nuestras es el proyecto innovador que tenemos, es un proyecto en donde lo han tomado como ejemplo hospitales referentes de la República Argentina, por ejemplo el Hospital Italiano es uno de los hospitales de mayor crecimiento en los últimos 10, 15 años. El modelo de gestión que nosotros queremos introducir en el Hospital San Bernardo es justamente el que está llevando a cabo hace años el Hospital Italiano, lo queremos incluir acá. ¿Cuál es la innovación? Tiene varios pilares, uno de los pilares es la capacitación permanente de todo el personal hospitalario, médicos, no médicos, profesionales, no profesionales. Entonces en cada una de las áreas se va a capacitar en lo que a ellos respecta, eso es uno de los pilares. Otro de los pilares es introducir la tecnología en nuestro hospital, ya que estamos prácticamente abandonados con lo que es tecnológicamente el hospital. Queremos, cuando hablamos de tecnología, hablamos en todas las áreas, tanto equipamiento médico como herramientas en las distintas áreas. Nosotros queremos hacer hincapié en lo que es facturación, vamos a introducir herramientas tecnológicas, vamos a digitalizar todo, es una de las propuestas innovadoras y estamos generando una nueva figura que actualmente el Hospital San Bernardo no la tiene, que es la figura de dirección médica. La dirección médica va a articular con todos los servicios, con todos los jefes de servicio y jefes de programas, de esa forma va a haber una información permanente de la gerencia con los diferentes servicios y diferentes áreas. Esas son una de las partes innovadoras que tiene nuestro proyecto. La verdad que es un proyecto sólido, es un proyecto que no tiene fisuras y es lo interesante de todo esto. Bueno, ambicioso, pero también plantear el tema que pasa en guardias, ser un nosocomio como policlínico buscado por el norte, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, muchos que residen aquí, se hacen atender. ¿Es la gran falencia el déficit que tiene a mejorar? Mirá, yo soy jefe de emergencia de los días jueves, yo estuve muchos años en la guardia del domingo, es una de las guardias más movidas por ser fin de semana. La verdad que el fuerte San Bernardo es la guardia de emergencia, pero no quiere decir que eso le quite importancia al resto del hospital. Acá todo el personal del hospital San Bernardo, la verdad que la experiencia que tiene es admirable y hay que desarrollar eso. Cada uno de los servicios, hablando de lavandería, de ropería, de mantenimiento, computación, todo lo que es digital, laboratorio, cirugía general, traumatología, la experiencia que tiene cada una en sus áreas, la verdad que es admirable, por lo que cada servicio que cuenta el hospital San Bernardo es un amor, es inmenso todo esto. Y lo que nosotros queremos llevar a cabo es desarrollar cada una de esas áreas. ¡Gracias!